reales son las 10 república dominicana ahora mismo la 8 en méxico y la 9 era colombia donde se supone que íbamos a empezar directo ya con los muchachos de celica y el pp y la vuelta que teníamos programada pero lamentablemente me quedé sin luz lo siento mucho en verdad reales yo no quise o sea no es mi culpa me entienden pero en verdad me disculpa porque coño loco que vos ustedes esperando ahí hace rato pero en verdad voy a hablar con celica para poner la fecha y un rato le aviso oyeron pero en verdad mala mía